Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morpheus Co en Twitter. Yo soy docente, estoy en el blog de morpheusco.blogspot.com o también me pueden encontrar en los blogs de Colombia Digital en la lupa digital específicamente. En el día de hoy quiero acompañarlos en este video tutorial planteado para hacer gestión de los datos, para hacer análisis. La idea específicamente en este ejemplo es bajar información de una base de datos, pasarlo por un archivo plano y posteriormente generar algún tipo de gráfico. Entonces voy a ser un poquito más específico en esto. Ocurre que las bases de datos obviamente pueden tener no solo mucha información, sino muchos tipos de datos que nos pueden generar archivos que son muy pesados. Cuando nosotros sacamos un reporte, queremos esa información lo más rápido posible. Y para eso, estos reportes se generan como archivos planos o archivos sin formato. Esos archivos no contienen formatos precisamente para poder mantener un tamaño bastante inferior a lo que sería la base de datos propiamente. Y estos archivos planos pueden, digamos, estar divididos o pueden ser de dos tipos. Archivos separados por caracteres que puede ser coma o punto y coma o algún tipo de carácter. O archivos planos que son, tienen un ancho fijo. Ok. Entonces ya tenemos dos tipos. Por ejemplo, voy a abrir aquí algo. Aquí voy a buscar... Aquí tengo un ejemplo de un archivo plano que está separado por puntos y comas. Entonces, como podemos ver, el asunto está en que dice 7200, por ejemplo, punto y coma, y luego dice San Francisco, punto y coma, luego dice 3 y así. Es decir, esto es un archivo que para separar campo a campo utilizaron el carácter punto y coma. Y el otro tipo es cuando son de ancho fijo. En este caso, acá, por acá ya lo tengo. En donde se ve un poquito mucho más organizado y el asunto sería casi entrar a la hoja de cálculo y decirle mire, aquí yo quiero separar estos campos. ¿Ok? Esos son los dos tipos de archivos que podemos manejar en las bases de datos. Entonces son o separados por algún carácter o ancho fijo. Ese proceso de importarla puede variar un poquito depende de la hoja de cálculo que nosotros usemos. Sin embargo, el procedimiento es muy parecido y el objetivo finalmente es poder tener de mano la información que nosotros estamos generando, lo que estamos jalando para poder generar gráficos, talas dinámicas, en fin. Entonces, vamos a plantear un ejercicio. Digamos que usted está o tiene que escribir un reportaje o va a escribir un proyecto en donde vamos a mostrar información sobre móviles, celulares, uso de sistemas operativos como Blackberry, Android, iPhone, en fin. Y necesitamos esas cifras. Obviamente que eso lo podemos bajar de una base de datos, pero para esto específicamente voy a utilizar Google Trends que es una herramienta muy potente de Google que sirve para mirar tendencias. Es decir, si yo quisiera saber, por ejemplo, qué presidente cogió más prensa, entonces yo podría hacer un paralelo estadístico en medios del presidente número uno versus el presidente número dos versus el presidente número tres para saber quién cogió más prensa, por ejemplo. Ese Google Trends es una herramienta muy interesante que analizaremos en su momento, pero pues para este caso específico lo voy a utilizar. Ese servicio web permite descargar la información en formato CSV, también llamado separado por comas o en formatos planos. Y la idea es que generemos una tabla dinámica o un archivo. ¿Ok? Eso en síntesis. Entonces, voy a comenzar. Voy a presentarles Google Trends. La dirección, voy a bajar esto un segundo, es google.com slash trends. ¿Ok? Esta herramienta, como les digo, es una herramienta muy chévere, muy interesante, muy parecida al buscador, normalito, y aquí me dice introduce uno o más términos. Entonces, yo escribiría por decir algo, Android, coma, iPhone, ¿verdad? y black, y black, Una vez que yo le dé explorar, me va a sacar unos resultados parecidos a los que yo tengo aquí, pero inclusive, aquí también podría entrar a coger cada uno de los términos y quitarlos o adicionar. Puedo analizar hasta cinco. También se puede limitar la búsqueda a algunos países, como en este caso, yo cerré la búsqueda a Colombia para el año 2010, aunque ustedes pueden buscar en diferentes años. Voy a ser muy específico en este caso para no tener tanta información. Él automáticamente me genera los promedios. O sea, ya por lo menos aquí sabemos que para Colombia en el año 2010, BlackBerry, pues, es el que más tiene un índice más alto en la aparición de medios. Y aquí también me muestra un gráfico muy interesante, inclusive estamos en línea, web, es muy chévere. Y esto sería muy interesante insertarlo, ¿verdad? Aquí también me muestra inclusive un mapa de calor por ciudades que en este caso lo mandé hacia 2010 y yo podría mirar la lista, es decir, en Bolívar por lo menos se habló más sobre iPhone. Igual para Android y lo podría ver directamente sobre el mapa, ¿bien? Obviamente entre más oscuro más se habló, podría hablar de alguna manera. e inclusive sobre el BlackBerry. Y aquí también me va mostrando los términos relacionados. Estos son gráficos muy chéveres, muy interesantes, inclusive tengo un botón de insertar que lo puedo utilizar de acá, de acá, de acá, que lo que hace es que me genera un código HTML para que yo pueda insertar este gráfico, digamos, en la web, bien sea en si tengo un blog o si tengo algún CMS instalado, en fin, y todo eso es interesante, pero aquí no puedo personalizar nada y no puedo ir más allá. Si yo quisiera, aquí tengo un botón que es el que me va a permitir descargar la información para yo ir un poquito más allá, ir a analizar mejor esa información. Yo lo voy a descargar, vamos por acá, y él me dice que el archivo se llama report.csv. Este es el archivo que yo quiero abrir. Entonces, por un lado, por ejemplo, voy a utilizar primero, pues puede ser LibraOffice, si les parece, este es software libre, muy potente, y le voy a decir archivo abrir, verdad, como hacemos con cualquiera, venimos aquí y decimos nombre, habíamos dicho que se llamaba asterisco.csv, se llamaba report, perfecto. Entonces, cuando yo le digo que lo quiero abrir, me permite especificar como, por ejemplo, cuál es el conjunto de caracteres que se está utilizando, en qué idioma, desde qué fila, y aquí, lo que yo les decía, si es de ancho fijo o separado por qué tipo de carácter, en este caso, solamente sería decirle por tabulador punto y coma, lo voy a decir sencillamente aceptar, y él me trae ya la información semana por semana para cada uno de las búsquedas, ya en este momento esta información me parece muy, muy interesante, es decir, ya aquí me dice sobre cada uno de ellos, hay algunos caracteres que me equivoqué al importarlos y por eso no aparecen bien, pero sería cuestión de seleccionar el correcto, eso sería, digamos, en síntesis, la forma de importar, realmente no es tan difícil, es cuestión de tener un poquito de cuidado y listo, ahora, yo puedo seleccionar estos datos que están aquí, tenemos todas las semanas, ¿verdad? e inclusive aquí mismo generar tablas dinámicas, en versiones anteriores como en OpenOffice se llamaban pilotos de datos, pero para los efectos es lo mismo, simplemente le digo crear, actualizar, meto la semana por aquí, meto iPhone al campo de datos, Android y Blackberry y le podría dar aceptar y aquí ya tengo una tabla dinámica por semana por datos, estos datos voy a hacer clic y los voy a mover un poquito para acá para poder tenerlos un poquito más abiertos, listo, tenemos los datos, ya por lo menos a partir de ahí si yo quiero analizar algo adicional o solamente una parte o bueno, qué sé yo, yo podría simplemente seleccionar e insertar inclusive gráficos, es decir, algo gráficos estadísticos, este es el asistente para gráficos que tenemos en LibreOffice, lo puedo, por decir algo, colocarlo tipo línea, que lo coloquemos así, en fin, ya esto es un poco de maquillaje y tenemos finalmente nuestras cifras por los datos que queremos, el análisis, a partir de ahí sí escribir un poco sobre lo que necesitamos, eso sí lo queremos hacer por ejemplo con LibreOffice, pero si ustedes por ejemplo tienen Excel, también pueden irse a archivo abrir, verdad, lo voy a decir aquí en equipo, voy a decir que el archivo está en descargas y aquí en el tipo le voy a decir que es un archivo de texto porque obviamente es un CSV, decíamos que se llama Report y el trato de hacer como una importación automática, sin embargo no todo está perdido, ok, y obviamente como aquí tengo los otros datos para otras regiones pues me tocaría hacerlo varias veces, cosa que tampoco es que me quite tanto tiempo, entonces voy a seleccionar, selecciono este rango de datos que son las 52 semanas y en la ficha datos dice texto en columnas, entonces le voy a decir texto en columnas, como ya habíamos dicho es un delimitado, verdad, aquí es siguiente y le decimos que es un delimitado por comas, miren como él automáticamente cada vez que encuentra una coma parte y separa la información, bien, entonces, bueno, eso es todo, le voy a decir aceptar, inclusive para gente que es un poquito más quisquillosa con la información, digamos que si quisieran, ya en este momento podría generar tablas dinámicas, gráficos, pero si ustedes quieren trabajar un poquito más ese análisis, yo voy a volver a insertar un par de columnas más, porque voy a volver a separar los datos que tengo aquí en esta semana inicial, ok, tengo las dos, es decir, tengo desde la primera hasta el 3 hasta el 9 y pues no, no lo quiero así, quiero separarlo, entonces voy a volver a seleccionar, vuelvo aquí a texto columnas y miren que en este caso ya no es delimitado, sino se podría hacer de ancho fijo para separar estas dos fechas, inclusive ustedes pueden ajustar donde quieren que se partan esos datos, bien, y le podría dar finalizar, entonces ya tengo la semana inicial aquí hay un signo pues y la semana final nuestro análisis o sea que aprender a separar esta información de bases de datos es bien interesante, finalmente yo puedo seleccionar todo y aquí en insertar insertar una tabla dinámica basándome en estos datos el proceso es igual voy a coger la semana inicial lo paso a filas y el iPhone el Android lo estoy pasando valores y Blackberry acá con lo que ya tengo exactamente lo mismo que tenía en el en el otro software aprovechando que estoy aquí en este Excel les cuento que yo aquí en la ficha de analizar puedo agrupar por ejemplo yo podría decir no me gusta no voy a analizar 52 semanas quiero de pronto agrupar esto agrupar esta selección que tengo acá por meses o por trimestres ok y ya por lo menos tengo un gráfico o sea una tabla mucho más fácil de analizar recuerden que en Microsoft Excel usted simplemente presiona aquí ya teniendo estos datos presiona la tecla F11 ya tiene un gráfico estadístico en donde pues llegamos al mismo resultado básicamente si ustedes adquirieron recientemente la versión 2013 incluso pueden jugar con la opción de escala de tiempo esto es nuevo en 2013 le voy a decir insertar escala de tiempo puedo utilizar la semana inicial y entonces yo aquí ya puedo analizar voy a volver esto un poquito más ancho yo ya puedo analizar por meses es decir voy a seleccionar solamente abrir o estos tres meses o hago clic selecciono y él me va mostrando digamos la información esto es una línea de tiempo basada en este rango que tengo aquí y obviamente el gráfico también se me actualiza a los que yo tengo entonces como pueden ver ya los datos estaban en un servidor por allá en internet nos los descargó en un formato llamado texto plano y pues la idea es que lo llevamos a nuestras hojas de cálculo recuerden que lo hicimos con libre office que es software libre y lo hicimos también con excel eso en síntesis es lo que normalmente uno haría recuerden que los datos por si no hablan solos es decir todavía aquí hace falta una labor de análisis por ejemplo porque entre noviembre y diciembre se aumentan la cantidad de datos obviamente por compras navideñas pues nosotros lo sabemos pero eso es algo que ya uno lo hace uno gasta el tiempo tratando de sacar los datos porque eso quita algo de tiempo sino ya analizando la información ok espero que les haya servido esto es solamente algunas de las cosas que se pueden hacer esto es gestionar y analizar la información que tenemos desde bases de datos en este caso lo hicimos desde la web y lo aterrizamos en dos hojas de cálculo finalmente recuerden que si lo quisiera para por ejemplo un blog o algo así podría utilizar insertar directamente el objeto o inclusive podríamos por qué no generar los gráficos digamos en Excel o en LibraOffice y después subirlos a nuestro blog ok espero que les haya gustado obviamente para tablas dinámicas hay un video tutorial bastante largo no lo he hecho eso está como en deuda cachargan un poco con Google Trends es muy fácil de utilizar y entregar información muy interesante recuerden que no siempre se maneja directamente desde la web posiblemente usted pueda descargar información simplemente no sé a manera de una base de datos les puede pasar que les entreguen información así no se asusten ya saben que se analiza la información se mira cuál es el carácter del imitador en el que yo bajé de la web era la coma en este caso es el punto y coma pero en síntesis el procedimiento es muy parecido simplemente se le dice si es archivo de texto plano o separado por algún tipo de carácter eso es todo espero que se lo hayan disfrutado recuerden que mi nombre es Edison Monsalve soy docente morpheusco.blogspot.com arroba morpheusco en twitter gracias